Música Citroën, Creative Technology Bueno, desde la directiva de la Unión Deportiva Roteña este partido lo tenemos como una celebración para disfrutar y hacer una unión entre el equipo directivos, socios, simpatizantes, cales inferiores que este partido se note el equipo que ha hecho una cosa grande que una ascenza de tercera división no se hace muchas veces por lo cual hemos hecho un llamamiento a todas las cales inferiores para que vengan todos vestidos de rojo y negro para el partido, para hacer el pasillo a estos campeones que se lo merecen todos Bueno, en principio habrá que hablar con la ascención deportiva Los Cortijillos para que haga el pasillo al equipo campeón a continuación tenemos pensado de que todos los niños desde, vamos, niños, juveniles hasta el pitufito más chiquitito que haya en la entidad se les haga un pasillo enorme para que ellos sigan disfrutando de este día aunque ya se ha disfrutado bastante pero esto no se acaba aquí todavía queda un día esto lo vamos a recordar mientras vivamos muchos rojillos y ellos son los que tienen que recordarlo más que ellos son los que han conseguido este éxito La entrada hemos puesto un precio simbólico es un euro los jugadores de la cantera de la Unión Deportiva Roteña como viene siendo habitual entran gratis y vamos a poner también una paellita allí para que también podamos comer y disfrutar de este día y el estómago también y echemos una jornada de convivencia que es de lo que se trata La directiva, como es normal es un logro importante en la entidad ya se han vivido dos ascensos a tercera división hacía 19 años que no se conseguía otro hemos conseguido el tercero muy importante dada la circunstancia que hemos tenido en el equipo con una plantilla muy cortita pero como dijo Zafra en la entrevista muy unida la directiva y el equipo también ha estado unidos porque no ha habido conflictos apenas solamente la marcha de algunos futbolistas es importante por motivos laborales y por motivos de jugar en otras categorías pero gracias a Dios nos han venido todo perfecto se ha conseguido lo que se intentaba al principio y nada más este logro ya con este no estaba la directiva entonces pero yo he vivido tres ascensos y esta ha sido de verdad muy especial miedo tanto como miedo no yo para mí es respeto una categoría muy fuerte categoría nacional el presupuesto debería de aumentar un poquito pero nada con ilusión y trabajo que es lo que tiene este equipo y esta entidad que somos muy humildes y intentamos hacer la cosa poquito a poquito pero bien con los medios que tengamos yo creo que el equipo puede mantenerse en tercera división colofón a la celebración del ascenso yo pido a todos los aficionados jugadores de la cantera padres madres que hagan lo que dice nuestro lema la roteña una gran familia y pintemos todo el Arturo Puntas Velas de rojo y negro adiós adiós adiós